Para mi campo allí todo es un encanto Que bonito amanecer cerca de la cordillera Allí se ve la pradera, el mullido de la vaca Tiene la mañana sabor a mameña, café colado en el batería Yo me voy para mi campo allí todo es un encanto Yo me voy para mi campo allí todo es un encanto Cuando vas a la montaña que llega hasta la tiendita Allí tuve la inocencia de Ramón y Margarita Te saluda el campesino montado en su yeguita Yo me voy para mi campo allí todo es un encanto Yo me voy para mi campo allí todo es un encanto Ya se va poniendo el sol del cañavera florido De lejos canta el gato, no se escucha los otros ruidos Y es que se acerca la noche en mi campito querido Yo me voy para mi campo allí todo es un encanto Yo me voy para mi campo allí todo es un encanto A comer pastel, a comer lechón, a arroco, cándule, pito, romido Tu amor, eh Yo me voy, pa'l campo Yo me voy, pa'l campo Pa'l campo me voy, quiero guarachar Yo me voy, pa'l campo Yo me voy, pa'l campo Que no me digas cosas ricas Que no te gusta mi campo Yo me voy, pa'l campo Yo me voy, pa'l campo Yo me voy, pa'l campo Allí tengo amigos Quiero saludar Ver a mi familia Que deje allá Quiero guarachar Los invito a todos Para ir allá Ver a mi familia 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 Gracias. Gracias. Gracias.